Desde aquí de Camagüey, reporta Leonardo Coutinho Fernández, delegado del Partido Cubano de Mónica de Cristiano y vice-delegado del Frente de Resistencia, Pedro Luis Boitel. En hora de la mañana, al operativo de la Policía Política y miembro de la PNR, acosaron al hermano Jorge Luis Joárez Balona en su casa. Cita a Ignacio Sánchez, número 174, junto a su familia y activistas, Alfredo Socarrá, Fernando Torres y Leonardo Coutinho Fernández, que acabo de llegar en apoyo al hermano que pudo entrar hacia acá. Esto se debe a una protesta que se está llevando a cabo durante varios días, varias semanas, en apoyo a los contrapropistas, los cuales están haciendo multados, se decomisan, los que venden, no hay papel de descomiso, nadie sabe dónde va a parar ese descomiso. Suponemos y tenemos información de corrupción policial, se hace que los inspectores, la policía, descomisan todo eso y no se lo entrega a los contrapropistas, no se lo entrega a las situaciones de descomiso, un papel de descomiso, no se sabe dónde va a parar eso, y todo indica que eso se lo cogen ellos mismos. Entonces hoy se iba normalmente a reclamar, a hacer un reclamo de elevar las multas que había hace poco, que eso salió en denuncia. Hace poco hubo una denuncia donde esos contrapropistas fue una ola represiva general aquí en Camagüey contra vendedores ambulantes, vianderos, vendedores de galletas, de víveres, etcétera, etcétera. Entonces esas personas fueron torturadas salvadamente porque fueron puestas al sol desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde sin ingerir alimento. Se le impusieron esas multas de que coxilaron entre 500 y 1.500 pesos y 2.400 también. Y muchos teniendo patentes, y entonces esa arbitrariedad se iba a hacer, hoy se iba a hacer ese reclamo nuevamente, y parece que se filtró la información y ellos impidieron la salida de José Luis A. Barona y los demás hermanos que iban a iniciar esa protesta.